La firma de convenios con enlaces municipales, con la firma de este convenio nosotros les vamos a dar la capacitación para poderles traer los diferentes servicios y programas que tenemos en el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante que van dirigidos a los migrantes que están en el interior de la República Mexicana como en Estados Unidos. Lo que queremos nosotros es que los migrantes tengan rostro, tengan nombre y apellido, porque las comunidades viven de las remesas que envían los migrantes. A través de esta acción, en equipo con el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, concertemos la firma de convenio para que cada municipio tenga información de primera mano y de nuestros ciudadanos accedan a los beneficios de cada programa impulsado desde el gobierno estatal. Esta es una primera acción, de trabajar coordinadamente para alcanzar objetivos comunes por el bienestar de nuestro distrito. Nosotros en el gobierno municipal de Guajua, Pandeleón, hemos trabajado de manera conjunta con ellos. En el mes de febrero, marzo, firmamos el primer convenio con el Instituto y se ha hecho muchísima gestión aquí en Guajua, Pandeleón. Se han gestionado muchos pasaportes, visas a personas de la tercera edad, programas de la GUETSA. Estoy seguro que este convenio es el beneficio de las y los ciudadanos de este importante distrito del Estado de Oaxaca.